Música Costellita bonita, tu carita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, no, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, no, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, no, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, no, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Costellita bonita, tu carita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, no, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Porque te quiero mucho, no, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música 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 Música